Si tú no me abrazas, entonces yo lo haré. ¿Qué pasa? ¿No ves que es un momento romántico para ellos? ¡Aprende a respetar, grosero! ¿Qué pasó? ¿Ya te cansaste? ¿No creas muy fuerte? ¡Levántate! ¡Cuidado con sus habilidades! ¿Qué? ¡Ay, por favor! ¿Qué te pareció ese truco, dime? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ven, dame un abrazo. Creo que lo aprendí muy fuerte. ¿Cómo es posible? ¡Te atravesé con mis agujas! ¿Cómo sigues vivo? ¿Con qué te gustan los abrazos, no? A ver qué te parece esto, amigo.